XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Son las 7 de la mañana con un minuto y la temperatura en Piedras Negras en los 14 grados centígrados. Bienvenidos a Red 22, hechos a detalle hoy con información importante. Y no lo digo con un sentido de alegría, que vivan las mujeres. Y lo digo con un sentido de derechos humanos, de respeto a la integridad de la mujer. Lamentablemente, el índice de mujeres violentadas se ha incrementado considerablemente en la República Mexicana. Hoy, en Red 22, le vamos a presentar un video de una periodista, de una freelance, que vino a México precisamente a hacer un reportaje y lamentablemente vivió las consecuencias de la violencia. En una de las calles de la Ciudad de México, allá en la colonia La Condesa, esta periodista va caminando y de repente pasa un sujeto y le levanta la falda, incluso la tumba. Le tendré ese video que ella misma consiguió precisamente para decir lo que está pasando en la Ciudad de México. Pero qué está pasando en la República y por eso vamos a tener en el estudio pues algunos testimonios de la senadora Hilda Flores Escalera, de la diputada Sonia Villarreal. También tendremos la presencia de Janina Martínez, quien es la coordinadora del Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar. Y nos vamos a enlazar hasta Saltillo con Lucelena Morales, quien es la titular de la Secretaría de las Mujeres. ¿Qué está haciendo el gobierno federal, estatal y municipal en este tema de mujeres que son lamentablemente violentadas? Si usted tiene algún problema sobre el tema de las mujeres, si usted ha sido violentada, si usted ha sido agredida física o mentalmente, le recomiendo que se quede con nosotros porque hoy el programa está dedicado a usted mujer que nos está viendo en Red 22 Hechos a Detalle. Así comenzamos. Bienvenidos. Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos y la temperatura en Piedras Negras, se encuentra en los 14 grados centígrados. Me da mucho gusto recibirle en Red 22 Hechos a Detalle. Amigos que nos escuchan en los 5 manantiales, en Guerrero, Coahuila y en Eagle Pass, qué gusto me da que estén con nosotros en el nuevo Super Channel 22, el canal que todos vemos. Más adelante inició la semana del emprendedor, la Universidad Vizcaya de las Américas inició con esta buena jornada de conferencias. Le tendré la conferencia magistral del contador público Francisco Juaristi Santos, un tema muy elocuente, un tema muy accesible y sobre todo muy interesante para todos los que deseen emprender algún negocio. Además, le tendré un video de una compañera periodista que fue agredida y que fue afortunadamente para ella y para las mujeres y para la sociedad en general grabada por las cámaras de seguridad de un comercio. Y le tendré esa nota también, así que no se despegue. También el caso de Daphne, una jovencita que fue violada por cuatro, cuatro hijos de fuertes funcionarios en Veracruz y nadie le hace caso. Hay denuncia, hay video, hay testimonios y nadie le hace caso. Ese es el grado que se tiene de seguridad en la República Mexicana. Una periodista escribe en el diario El País, México es un país inestable para las mujeres. ¿Coincide usted con eso? De eso y más cuando regresemos del pronóstico del tiempo en voz de Jessy de León. Adelante, Jessy, buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Son las 7 de la mañana y ya con 5 minutos tenemos una temperatura actual en los 14 grados, 57 grados Fahrenheit. Para el día de hoy tendremos un cielo soleado con temperaturas máximas alcanzando los 31 grados, 88 grados Fahrenheit. Mínimas temperaturas de 17 grados, 62 grados Fahrenheit. Para el día de mañana miércoles tendremos un cielo parcialmente soleado con temperaturas máximas alcanzando los 29 grados, 85 grados Fahrenheit. Mínimas temperaturas de 12 grados, 53 grados Fahrenheit. Ya para el jueves, jueves tendremos un cielo soleado con temperaturas máximas alcanzando los 29 grados, 85 grados Fahrenheit. Mínimas temperaturas de 17 grados, 62 grados Fahrenheit. Ya para el viernes, viernes tendremos un cielo soleado con temperaturas máximas alcanzando los 28 grados, 83 grados Fahrenheit. Y mínimas temperaturas de 16 grados, 60 grados Fahrenheit. El sábado ya pleno fin de semana tendremos un cielo parcialmente soleado con temperaturas máximas alcanzando los 27 grados, 81 grados Fahrenheit. Y mínimas temperaturas de 18 grados, 65 grados Fahrenheit. Nosotros regresamos más adelante con más detalles del Progreso del Tiempo. Muy buenos días. Siete de la mañana ya con seis minutos, el pronóstico del tiempo en voz de Jessy de León. Y ahora es tiempo del señor de los deportes que sigue de fiesta, Ernesto Ramírez Rueda. Trae hasta confeti en el saco, cómo estaría la fiesta del Campeonato Nacional de Béisbol Infantil en la categoría de 5 a 7 años. Adelante con los deportes, Ernesto. Siete de la mañana con siete minutos. Yo le agradezco, por favor, su atención y gracias a usted que nos está observando en televisión y que nos escuche en radio. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Efectivamente, continúan los festejos y van a continuar a lo largo de toda esta semana. Vámonos con la información deportiva porque se llevó a cabo un importante evento de Tochito Bandera Baronil este fin de semana aquí en Piedras Negras, Juvila. Donde, bueno, pues en esta ocasión de nueva cuenta se le rindo homenaje al señor, al doctor Jesús Abelardo Espinosa Hernández. Que en paz descanse. Y bueno, pues se llevó a cabo un importante evento de Tochito Bandera. Le voy a estar dando a conocer quién fue el equipo ganador, como usted está viendo en estas imágenes. Por supuesto, interesante actividad que se presentó dentro del Tochito Bandera. Porque, bueno, pues también tuvimos visita de un equipo de la capital de nuestro estado, de Saltillo, Coahuila. Y le voy a estar dando los pormenores de este magno evento deportivo. Le repito, en honor, en memoria de don Jesús Abelardo Espinosa Hernández. Que en paz descanse. Y bueno, vamos también con la información, porque tenemos imágenes, también tenemos unos gráficos de cuándo empezaron a trabajar estos pequeños gigantes del béisbol, los campeones. A la edad de dos años y medio, tres años. Algunos llegaron de cuatro años y empezaron a jugar en el campito de la macroplaza. En el campo de T-Ball, ahí empezaron las actividades de béisbol en pañales. Para que vean que todo esto es un proceso, para que vean que no se empieza a ganar cuando empieza la actividad. Ahí tenemos, miren, ahí, estos son parte del equipo campeón. Le voy a estar dando crecer más imágenes más adelante cuando ellos empezaban la actividad. Y bueno, afortunadamente después de un proceso de trabajo de cuatro años, miren nomás. Ahí está Chavita Ramírez, está también Iván Rodríguez, Juan Pedro también. Así empezaron estos pequeños gigantes, como un sueño, como una diversión, como un trabajo recreativo. Miren nomás, Dilan Ramírez también. Ahí están pequeñitos, así los recibimos. Y bueno, ahorita toda una realidad. Ahí están las imágenes de estos pequeñitos. Y bueno, también vamos a tener una entrevista acerca de todo este evento que se llevó a cabo en nuestra ciudad con el presidente de la Asociación de Béisbol de nuestro estado. De esto y mucho más estaremos hablando en nuestro segmento deportivo. Un poco más adelante aquí en nuestro noticiero Red 22, los hechos a detalle. Cuando son exactamente las 7 de la mañana con 9 minutos, yo le agradezco el favor de su atención. No sin antes, también van a darle a conocer la portada que aparece en Zócalo Deportes el día de hoy. En donde, bueno, pues continúa la actividad en lo que corresponde a los Juegos de Semifinales. Se definirán los finalistas en lo que es la Conca Champions. En este torneo que, bueno, pues ya prácticamente es dominado por los clubes mexicanos. Lo que es Querétaro, lo que es América, lo que es Tiberias y lo que es Santos. Y bueno, bastante interesante, ¿no? Brilla también Adrián González en lo que corresponde al Béisbol de la Grande Liga. Kershaw, el lanzador estelar de los Doyeros de Los Ángeles, se lleva la victoria. De esto y mucho más usted puede informarse en Periódico Zócalo porque acuda a su tienda de conveniencia más cercana el día de hoy y adquiera la edición de Zócalo Piedra Negra. Hasta aquí con la información deportiva, Héctor Sergio, muy buenos días. Y bueno, continúan los festejos y ahí viene el desfile, el desfile de los campeones el próximo viernes por la principal avenida de nuestra ciudad. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 10 minutos 7 con 10. Vamos a la portada del día de hoy porque recuerde que en Coahuila no se pide el periódico, se compra el Zócalo. Así que vamos directamente con la portada. Lo más importante del día de hoy hay en Muerto a Hijo del Alcalde de Frontera. Lo encuentran junto a una jovencita, el hijo del alcalde Amador Moreno López, fue hallado sin vida en la habitación de un motel de Monterrey junto a una joven mientras que otro hombre murió en el interior de una camioneta sentado al lado del chofer. Edgar Fernando Moreno, liñán de 25 años, fue presuntamente asesinado junto con la mujer que supuestamente era su novia, aún no identificada y Jesús, el chapa Villarreal de aproximadamente 35 años de edad. El día de ayer comenzó la Semana del Emprendedor en la Universidad Vizcaya de las Américas. Aquí tuvimos precisamente en el estudio a la licenciada Mónica García. La conferencia magistral fue impartida por Francisco Juaristi Santos, quien motivó a los estudiantes de la Universidad de las Américas en esta Semana del Emprendedor. Además, hay una alerta sobre tráfico de órganos. Esta nota es escrita por Hijo López, una nota muy, muy interesante. Y además también allá en la Carbonífera tienen un gimnasio de primer nivel en Nueva Rosita, Coahuila. Ya lo comentaba Ernesto Ramírez Rueda, el tema del fútbol, el tema de los deportes. América y Santos definen a uno de los finalistas de la Copa. Esa es la nota más importante en la portada de periódico Zócalo. ¿Qué sucedió en un día como hoy? Vamos directamente con el profesor Otto Chover y sus efemérides. Adelante, maestro. Hola, buenos días. El 5 de abril, la historia de Piedras Negras se registra en el año de 1968, en que el gobernador del estado, Braulio Fernández Aguirre, y el gobernador de Texas, John Borden Conley, inauguran el puente urbano internacional Piedras Negras y Golpaz. En 1982 se erige en parroquia la iglesia de Nuestro Señor de Cristo Rey, ubicada en la colonia central. Fue segregada de la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y en la actualidad es conocida como Iglesia de Cristo Rey. En 1992, el Cabildo otorga un permiso por 25 años de duración a la Sociedad Panteón de Dolores S.A. para establecer un panteón particular en Villa de Fuente. En 2004, el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, acompañado del gobernador del estado, licenciado Enrique Martínez y Martínez, y funcionarios del gobierno federal, visitan las áreas afectadas por la inundación del día 4, declarando zona de desastre a toda la región inundada. En 2005, el presidente municipal, Claudio Bresgarza, coloca la primera piedra del edificio que albergará las oficinas regionales del DIF Coahuila, en un predio de 425 metros cuadrados que el ayuntamiento donó, situado en la parte posterior del DIF municipal. En el país, en 1521, Hernán Cortés y sus tropas salen de Texcoco hacia Tenochtitlán para atacar a las fuerzas mexicas del emperador Cuauhtémoc. En 1683, el almirante Isidro Otondo Antillón y fray Francisco Eusebio Quino, después de explorar el mar interior conocido como De Cortés, desembarcan en un paraje que bautizan como Nuestra Señora de la Paz. Y en nombre del rey de España, Carlos II, toman posesión de esas tierras a las que denominan Provincia de la Santísima Trinidad de las Californias. Para Red 22, Otto Ochober. Siete de la mañana, ya con 14 minutos, temperatura en Piedras Negras en los 14 grados centígrados, 878-122-2222. Ese es nuestro centro de mensajes. 878-122-22, nuestro centro de mensajes. Y también en el teléfono en el estudio, el 78-22-815. Este teléfono hoy es muy importante, porque hoy vamos a tocar el tema de la violencia contra la mujer. El tema de los delitos que tienen, lamentablemente, un incremento muy importante en la República Mexicana, en Coahuila, y por supuesto, en Piedras Negras. Si usted ha sido objeto de violencia física, de violencia psicológica, pónganse en contacto con nosotros, le daremos nosotros un teléfono donde usted puede reportar todo ese tipo de incidentes. Tendremos en el estudio autoridades, precisamente, que están enfocadas a atender a la mujer. Así que quédese con nosotros, pónganos a trabajar, 878-122-2222, y en el estudio, 878-78-22815. Vamos a una pausa comercial, y cuando regresemos, en enlace hasta el Senado de la República, con la licenciada Hilda Flores, escalera. Pausa, yo regreso. Eres una persona emprendedora. ¿Tienes gusto por las ventas? Únete al staff de asesores comerciales de Super Channel 22. Ofrecemos un atractivo esquema de comisiones y prestaciones. Interesados, presentar currículum vite en Avenida Jardín 310, Residencia Las Fuentes. Super Channel 22, el canal que todos vemos. En nuestra frontera fuerte se distribuye agua potable a 51,000 usuarios los 365 días del año. Por eso, cuidar este valioso recurso natural es tarea importante. El agua que ahorres hoy es la que necesitarás mañana. En Piedras Negras, yo ahorro agua. Y tú, Simas es de todos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 782-3933 O 878-143-8073 Frontera Limpia, Piedras Negras. Una de las industrias más fuertes de México es la industria automotriz. Pero para crecer aún más, teníamos que eliminar las barreras que nos impedían ser más competitivos. Y en 2015, rompimos récords históricos. Récord en producción, con 3.4 millones de vehículos. Récord en exportaciones, con 2.8 millones de unidades. Y récord en ventas nacionales, con 1.3 millones de automóviles. Nuestro objetivo es seguir rompiendo barreras y que México siga creciendo. Mover a México. Gobierno de la República. 7 de la mañana ya con 18 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 14 grados centígrados. Saludos a nuestros amigos allá en Allende, Morelos, Nava, Villa Unión, Zaragoza, Guerrero, Coahuila, nuestros amigos en la vecina ciudad de Golpaz y a usted que nos acompaña a través de Red 22 Hechos a Detalle en Super Channel 22 y a través de la 96.7 Estación de Radio Zócalo. Hace un par de días, el secretario de Educación Pública señaló un tema muy importante. Cualquiera, dijo, podrá dar clases haciendo obviamente un examen y ese examen que usted presente, si usted es licenciado y pase ese examen, pues podrá ser maestro. Incluso podrá desbancar a algunos profesores y se termina el monopolio de las normales como semilleros de maestros. A partir de este año, cualquiera que tenga una licenciatura distinta a la docencia, podrá concursar por una plaza, dijo la Secretaría de Educación Pública. Hoy recibimos con mucho gusto, vía telefónica, a la senadora Hilda Flores Escalera para que nos platique de este tema precisamente de la educación en México y de esta decisión que se ha tomado que a muchos maestros no les agradó. Senadora, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, estimado Héctor Sergio? Te saludo con mucho gusto a ti y, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando a través de tu programa de radio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. El tema de la educación en México, pues es sin duda alguna un eje rector en cualquier administración, ya sea pública, municipal, estatal o federal. ¿Qué pasa con este tema de la educación donde cualquiera, dísela, se podrá dar clases? A ver, yo creo, bueno, vamos partiendo de algo de lo más importante que tiene que ver con los propósitos principales que llevan al Ejecutivo Federal a llevar a cabo una reforma educativa, una reforma que la apuesta principal tiene que ver con la mejora en la calidad de la educación, ¿verdad? Entonces, eso fue la base de esta gran reforma educativa que sin duda es el pilar del desarrollo de la sociedad. Eso sí nos queda muy claro, Héctor Sergio, que la apuesta para que progrese nuestro país está vinculado totalmente a la educación. Entonces, pues ese es el principal acierto de esta reforma impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Y decirte que yo soy integrante de la Comisión de Educación en el Senado y esto, pues me ha permitido estar muy de cerca con estos temas que se están llevando a cabo acá desde el ámbito central, particularmente en el Senado. Y bueno, hemos también tenido reuniones muy frecuentes, es importante resaltarlo, con el secretario Aurelio Nuño para conocer muy pormenorizadamente cómo nos ha venido yendo en esto la implementación de la reforma educativa. Y efectivamente, como tú bien dices, hoy por primera vez, pues cualquier ciudadano, por supuesto, que cumpla los requisitos de tener licenciatura, es muy importante eso sí, resaltarlo en educación primaria y en pedagogía. Eso sí, fundamentalmente, que egresen no solamente de normales, sino de algunas otras instituciones, de algunas otras universidades, pero que sí tengan este requisito mínimo de licenciados en educación primaria, por ejemplo, y pedagogía. O bien, ya para educación secundaria, que tengan la licenciatura de acuerdo a la asignatura o materia que van a elegir o que quieran impartir clase. Entonces, sí se abre una gran oportunidad para los egresados de universidades, no solamente para egresados de normales. y, bueno, esto se da en un contexto donde, pues, lo principal que se está buscando, repito, de acuerdo a información que nos ha dado de manera puntual el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, pues es que busca integrar a personas que tengan capacidad, talento y vocación, como son los maestros y las maestras, por supuesto, pero un abanico adicional de profesionistas en México que también pudieran estar preparados para impartir clases y, bueno, pues, por supuesto, de esta forma, pues, poder buscar los mejores maestros del futuro. Senadora, ayer hacíamos una encuesta y platicábamos precisamente con una maestra jubilada muy reconocida acá en la frontera, la profesora Josefina Sánchez, y ella señalaba que el tema de abrir precisamente el abanico era grave para la normal y era grave también para las licenciaturas desde el punto de vista en que un maestro o una persona que acude a la escuela normal a prepararse como maestro tiene todo el enfoque precisamente para enseñar desde cómo manejar un grupo, desde cómo platicar con el grupo y que no es lo mismo tener una licenciatura en otra rama y que se ponga frente a un grupo. Sin duda, Ennio, yo te voy a decir, digo, sin duda es muy importante los comentarios de la maestra Josefina. Yo quiero dejarte muy claro que yo crecí en medio de un ámbito magisterial. Toda mi familia materna son maestros. La gran mayoría ya están jubilados. Y bueno, pues yo sé precisamente a lo que se refiere la maestra Josefina. Y me queda claro lo que ha significado el compromiso y el gran trabajo que han hecho los maestros en México y el gran aporte que han hecho a la educación, sin duda, pero bueno, bueno, hoy ante un contexto de esta reforma educativa donde se está buscando ir avanzando en, repito, en la calidad de la educación, pues es importante también resaltar que hubo, como tú bien sabes, una evaluación a docentes que se hizo en el país. Y aquí sí es importante ver algunos de los resultados. Repito, qué nos pasaron, qué nos proyectaron a los integrantes de la Comisión de Educación, el Secretario de Educación, Nuño, y su equipo de trabajo. Y esto es algo de lo que nos tendría que llevar entonces a la reflexión, estimado doctor Sergio y auditor. Y si me permites, pues puedo compartirles algunos de estos avances. Mira, puedo hablar de Coahuila y puedo hablar en términos nacionales muy rápido. Claro. Decirles, por ejemplo, que Coahuila para satisfacción nuestra ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la evaluación a directores de educación básica, eso es muy positivo. También ocupa el doceavo lugar en la evaluación a docentes de educación básica, el lugar veinticinco en la evaluación de docentes de educación media superior. Entonces vemos los retos que tiene Coahuila, pero también que tiene el país, si me permites también darles detalles de lo que, pero muy a grosso modo, de lo que hablamos a nivel nacional. Sí. Desde nivel nacional, los maestros docentes de básica, los que más destacan son los de educación física y los de educación especial. Vale la pena resaltarlo. Resaltar también que por tipo de examen en educación media superior, psicología obtienen los más altos resultados, en bueno y en destacado, metodología de la investigación también, un porcentaje de los más importantes en destacado, y ciencias de la salud, por ejemplo, presenta resultados más bajos con un 23%. Entonces, y luego ya vemos que en la evaluación a docentes de educación media superior por subsistema, las preparatorias son las que obtienen a nivel país los mejores resultados, en bueno, destacado y en excelente. Y algo también muy importante y también lamentable, que por ejemplo, hay secundarias en Chiapas que obtienen los más bajos resultados con cien por ciento en insuficientes. Entonces, esto es hacia donde apuntaría entonces el gran trabajo y la gran área de oportunidad para que se fortalezca la educación en nuestro país. Los maestros egresados de las escuelas normales que tienen una alta preparación y un gran compromiso, una gran vocación, no tienen por qué preocuparse, pero sí preocupémonos por escuelas como estas, en Chiapas, por ejemplo, donde el cien por ciento de la planta docente pues salió con insuficientes resultados y esto, bueno, preocupa. Habrá que ir a ver a escuelas como estas y otras, ¿verdad?, que salieron porque el resultado de la evaluación a nivel país pues está por entidad, por municipio, por subsistema y esto pues permitirá generar políticas públicas muy precisas, Héctor Sergio. Sin duda alguna, la educación, la seguridad y el empleo son ejes rectores en la administración pública. La educación, obviamente, como eje rector, pues es muy importante para quienes vemos aún en México que está ávido de una educación de calidad, senadora, y no tanto de cantidad. No sé si usted esté de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo contigo. La apuesta a la educación, a la mejora en la educación de las niñas, los niños, los jóvenes de este país, bueno, pues nos habla de la ruta de verdad más eficaz para combatir desigualdades, para que tengamos mayores oportunidades, para que haya jóvenes preparados con mayores elementos para competir en un mundo en el que hoy, bueno, pues tenemos que estar preparados y mejor preparados. Y de esta forma, por supuesto, tengamos mejores oportunidades que nos permitan a nivel país, pues que se combata la pobreza, la violencia, porque en la medida en que se incrementa la educación, pues por supuesto que estos factores irán a la baja, y esa es la apuesta, que haya un mejor nivel de vida en nuestro país a partir de un gran fortalecimiento de la educación. Y bueno, pues por supuesto, esto es algo nuevo para el país, Héctor Sergio, pero también son nuevos los retos que tenemos. Me parece que los maestros, repito, pues que han estado comprometidos y que siguen comprometiéndose y que en las aulas de las escuelas normales se siguen preparando, pues ellos no van a tener ningún problema, porque pues con ese compromiso ellos van a tener oportunidades a la hora de presentar un examen, pues ellos lo van a pasar sin ningún problema. Pero sí dar la oportunidad a que cuando hay algún tipo de deficiencia, pueda entrar alguien con un perfil adecuado, pues para poder dar, impartir clases en las aulas y repito, para la apuesta a la educación de calidad. Senadora, le quiero agradecer mucho la atención que tuvo con nosotros para atender la llamada de Red 22. Sé que tiene una agenda completa el día de hoy, como todos los días, y le agradecemos bastante que haya tomado esta llamada desde Piedras Neras hasta la Ciudad de México, en espera de seguir platicando con usted de la agenda legislativa de usted allá en el Senado. Sí, no, claro, al contrario, la verdad es que yo agradezco esta gran oportunidad, es por servicio de platicar contigo, con tu auditorio, lo que está pasando acá en el Senado de la República. Y sí, hay una agenda intensa hoy, dentro de la cual, por cierto, nos vamos a reunir la Comisión de Educación para analizar la iniciativa que ya llegó al Senado y que tiene que ver con la flexibilización de los horarios en las escuelas. Así es que también lo podemos luego platicar para que conozca tu auditorio y la gente allá en nuestro estado de Coahuila, lo que está pasando y lo que va a seguir pasando en el tema educativo en México. Senadora, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, senadora. Muy buen día a todos. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. La senadora Hilda Flores Escalera con el tema de la educación. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos, abordamos ya de lleno, abordamos a detalle el tema de la mujer. ¿Es en México un riesgo ser mujer? ¿Considera usted que en México es un riesgo ser mujer? Ya me llegaron varios mensajes precisamente de mujeres que han sido lamentablemente afectadas en el tema de la violencia física y psicológica. Así que vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos con estadísticas, con videos y por supuesto con autoridades que conocen el tema a detalle. Pausa y yo regreso. Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. Dos carreras en tres años, ocho meses. ¡Que acercamos a tu futuro! Para Gasolineras ¡En Gasco! Todos me preguntan dónde cargo gasolina porque si me ríen ni me alcanza ¡En Gasco! El mejor servicio y atención aquí se brinda donde se genera confianza ¡En Gasco! Para Gasolina, para Gasolina donde se genera confianza Ven a Gasco, donde se genera confianza ¡En Gasco! Si tú tienes un reporte que dar ¡Boo! Denuncia Ciudadana o Servicio Social Manda un mensaje o también Whatsapp Al 878 y después ¡Uno, dos, tres, cuatro! Cinco, seis, siete, mensaje allá ¡Uno, dos, tres, cuatro! Cinco, seis, siete, llamo allá Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano Centro de Mensajes de Noticieros de Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El noticiero de Radio Zócalo 878, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Las jóvenes mexicanas tenemos todo para ser exitosas Pero para echar a andar una empresa se requiere apoyo económico y capacitación El proyecto es una marca de joyería Yo tenía muy claro que si quería hacer algo lo quería hacer bien y se necesitaba dinero y el INAD en Melodio Nuestra empresa exporta a Medio Oriente, a Europa Si eres una joven emprendedora tú también puedes obtener recursos y capacitación para tu empresa Llámanos o entra a www.inadem.gov.mx Instituto Nacional del Emprendedor Gobierno de la República Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar desde el extranjero podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016 Solo deben presentar el acta de nacimiento original Identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero Contigo, México es más ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral INE 27 minutos y serán las 8 de la mañana la temperatura en los 14 grados centígrados Vamos a irnos directamente con el tema de las mujeres Es un riesgo ser mujer en la Ciudad de México en la República Mexicana, en Coahuila, en Piedras Negras Ya hay varios mensajes tocando el tema precisamente de los casos que le platicaba al inicio de Red 22 El caso de Adriana Noel Freelance que fue afectada en la Ciudad de México ahí por la calle de la Condesa Otro caso, el de Dafne en Veracruz Un tema muy sonado también mediáticamente pues muy difundido por parte de medios a nivel nacional e internacional Y aquí en Piedras Negras nuestro compañero Ricardo Bueno ayer hizo un sondeo Veamos de qué se trata La violencia contra la mujer es un término aglutinante de todos los tipos de violencia ejercida contra este grupo de personas siendo a menudo consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en la práctica y la persistencia de desigualdades por razones de género Esta violencia presenta numerosas facetas que van desde el menosprecio hasta la agresión física, sexual o psicológica y hasta terminar en algunos casos con el asesinato Creo que no es necesaria la violencia en la mujer y ninguna otra persona porque hablando a las personas se pueden entender y pueden llegar a tener soluciones En algunas ocasiones lo que pasa es que la ley existe pero lamentablemente muchas personas no la conocen y no la hacen valer De la violencia hacia la mujer Creo que es un tema en el cual todavía falta mucho por trabajar todavía vemos casos incluso en nuestra ciudad y hace falta mucha gente preparada que eduque y creo que la educación para evitar esa situación empieza en casa Durante el 2015 fueron atendidas más de 12 mil mujeres en situación de violencia en el estado de Coahuila a quienes se asistió con asesoría legal atención psicológica médica y social en 17 módulos de atención y 5 más itinerantes cifras reveladas por la Secretaría de las Mujeres Pues yo creo que eso está muy mal pero a mí lo que en verdad me interesaría es saber el punto de vista de los hombres ¿Por qué hacen eso? ¿Qué piensan las leyes sobre otros hombres que la deban a las mujeres? ¿Y consideras que las leyes han protegido a más de las mujeres? Sí, pero hay muchas veces que no lo hacen bien como debería de ser no las apoyan lo suficientemente ¿Y tú has sufrido alguna violencia física o psicológica? No La opinión que tengo de los hombres que golpean a las mujeres es que creo que es una de las mayores cobardías que hay no simplemente por la cuestión de género sino no por el hecho de que sean mujeres sino porque el golpear significa que no tienes la capacidad consciente de poder resolver los problemas de una manera pacífica o tal vez intelectualmente no te das a la tarea de buscar soluciones En 1994 en Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y en 1999 a propuesta de la República Dominicana con el apoyo de 60 países más declarar el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de tal manera que cada día 25 de cada mes en el Estado se desarrolla una campaña de concientización para la eliminación de la violencia hacia este género portando un moño color naranja Ricardo Bueno Red 22 23 minutos y serán las 8 de la mañana educación básicamente es el común denominador de todas las entrevistas o encuestas que hizo Ricardo Bueno hoy tenemos en el estudio a la coordinadora del programa Prevención y Atención a la Violencia Familiar Janina Martínez muy buenos días bienvenida a Red 22 Hola buenos días buenos días a todo el auditorio gracias por la invitación infortunadamente vemos que la violencia contra la mujer sigue avanzando obviamente también ha ido alcanzando otros niveles Piedras Negras pues no ha sido la excepción vemos que en el nivel de los adultos pues ya está aterrizando o se está heredando por ejemplo en el maltrato infantil en el acoso escolar en el acoso y hostigamiento sexual y laboral entonces son muchos los factores que influyen pero como bien lo mencionaban en la cápsula y usted mismo la cuestión de la educación es indispensable vemos que la violencia ahorita se ha convertido en un problema más que social de salud pública y es por eso que bueno aprovecho la oportunidad para hacer la invitación a todas las personas que acudan a los módulos somos muy afortunados en nuestro estado de tener como bien lo decían muchas instancias a favor de los derechos más que ser partidarios perdón hacia los hombres o hacia las mujeres son abiertos a toda la población obviamente con ciertas líneas de acción ciertas rutas críticas a seguir y protocolos bien diseñados en el caso de Secretaría de Salud en el cual cuenta con servicios especializados en la atención a la violencia como lo son los y mujer en más de ocho municipios y ahora a partir del abril del 2015 una nueva estrategia en los hospitales con una extensión también hermanos de sí mujer pero con el nombre de prevención y atención a la violencia familiar y de género que orgullosamente te puedo decir represento estamos en el hospital general Salvador Chavarría de lunes a viernes de 8 a 3 haciendo campañas exhaustivas y atendiendo las urgencias y dando las atenciones inmediatas a todos aquellos casos de violencia sexual sea violaciones y violencias físicas te puedo decir que encontramos desde lo moderado hasta lo extremo con casos de resguardo entonces Piedras Negras no es la excepción está afectando seriamente la violencia en los hogares hemos tenido también casos de hombres violencia de mujeres hacia los hombres y pues bueno aquí nos habla todavía de que hay mucho por hacer de que la educación es la base y que una sociedad bien informada puede llegar a ser una sociedad sana eso es bien importante una sociedad informada y una sociedad que se atiende precisamente con las dependencias encargadas porque en muchos de los casos pues hay gente hay damas o hay caballeros que son agredidos por su pareja vamos a manejarlo con la equidad de género que merece el caso y tienen miedo a denunciar porque no creen en la autoridad así es hemos encontrado casos obviamente en los cuales pues bueno esto es un trabajo en equipo yo te puedo comentar que en el hospital se lleva a cabo y se trata de apegar lo más posible a la norma oficial mexicana 046 que ya lleva años trabajándose también te puedo decir que trabajamos en coordinación con todas las dependencias algo que en lo que hemos avanzado es eliminar la revictimización podemos encontrar mucha información en la red en la cual muchos videos que plasman esto en la cual anteriormente a las mujeres o a quien sufre violencia tenía que pasar de escritorio en escritorio a platicar su situación ahorita estamos totalmente conectados ya sea secretaría de las mujeres módulo de atención a víctimas y ofendidos de procuraduría secretaría de salud ministerio público en coordinación hace todavía falta seguir sensibilizando pero lo más importante es que contamos con los apoyos por nuestra parte y por nuestro programa ofrecemos lo que es las contenciones emocionales intervención en crisis trabajamos también con lo que es la gestión inmediata de atención médica ¿verdad? todo lo que conlleve a un caso de violencia gestión para refugios una excelente noticia es que ya está por pues en trámite y en proceso un refugio aquí en Pedras Negras y bueno vamos avanzando en eso quiero recalcar muchísimo la importancia también de la violencia sexual la violencia sexual infortunadamente es silenciosa pero se cuenta con un kit y tenemos que actuar inmediatamente tenemos antes de 120 horas para trabajar con todas estas personas entonces cada vez se detectan más casos la terapia psicológica es indispensable y obviamente tener el antecedente y hacer valer nuestro derecho a la denuncia estos módulos que usted nos acaba de dar a conocer ¿quiénes pueden acudir? porque hay gente que nos ve en los cinco manantiales en Guerrero incluso en la vecina ciudad de Golpaz que seguramente están atravesando en casa o en familia o conocen a alguien que atraviesa por ese lamentable suceso ¿a dónde podemos acudir? a todas las instituciones mencionadas ¿verdad? porque trabajamos en equipo también con toda la confianza al módulo que se encuentra en Hospital General Salvador Chavarría de lunes a viernes de 8 a 3 tenemos activo también lo que son guardias telefónicas por lo tanto puede acudir cualquier persona solamente la terapia psicológica si los protocolos van marcados a mujeres mayores de 15 años no obstante se refiere se canaliza a las instituciones competentes pero todo lo que es la intervención la orientación es abierto al público bien que lo menciona trabajamos con todo lo que es la jurisdicción número uno para todos los municipios y de igual manera si hay algún otro caso que salga a nuestra jurisdicción inmediatamente nos comunicamos y se refiere a los diversos compañeros y compañeras que se encuentran en los módulos en todos los hospitales generales por parte de la Secretaría de Salud contamos también con usuarias que vienen de Estados Unidos entonces se está trabajando mucho también en contactarnos de manera binacional y pues fronteriza estos casos si yo o una persona que yo conozco que es mujer tiene un problema de este tipo ¿es gratis o hay que pagar algo? en hospital los módulos son gratuitos casi todas las dependencias viene siendo ya como parte de nuestro derecho como ciudadanos sin embargo tengo entendido que en los centros sin mujer se hace una pequeña estudio socioeconómico y las cuotas de recuperación son mínimas en el caso de asesorías legales ¿algún teléfono que nos podamos contactar con ustedes? claro en el hospital el 784-2200 extensión 132 con trabajo social o bien a los diversos servicios especializados como es el centro sin mujer que es el 788-282-95 afortunadamente el abanico se ha extendido en el tema de la prevención de este tipo de delitos el soporte a las mujeres o a los hombres que son o que tienen algunos problemas de agresión física o psicológica se ha incrementado considerablemente y por qué se ha incrementado ¿a qué se debe? se ha incrementado considerablemente las causas es algo que ahorita nos empieza a preocupar hay muchos factores como lo mencionaba nuestra población tiende a un alza en el verano con las altas temperaturas con el abuso de sustancias ahorita no está respetando ni temporada ni edad ni condición social la falta de educación también el miedo y hay que tener muy en claro que estas personas atraviesan ya por situaciones emocionales incluso llegan a trastornos severos entonces como sociedad pues tratar de prevenir juzgar etiquetar al contrario dar alternativas y acercar a estas personas incluso seguir educando con la no violencia y pues bueno para eso tenemos la publicidad de cada 25 del mes me adelanto pero si los invitamos a todos la violencia afortunadamente y esta es la parte que si me gusta comentar tiene solución claro y tienes muchas herramientas como son ustedes que afortunadamente cuentan con la preparación y la disposición de ayudar a quien más lo necesita Yalina te quiero agradecer mucho tu presencia en Red 22 porque si le das una esperanza a quienes están atravesando por este problema y sin duda alguna tendrán pues mucho éxito en estas campañas de prevención porque eso es prevención es educación es prevención y también es comunicación entre el afectado y las autoridades gracias agradezco totalmente el espacio y la confianza y la publicidad también que nos dan los medios de comunicación de informar fidedignamente a la sociedad gracias Yalina gracias vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a enlazarnos ahora con la diputada Sonia Villarreal ella nos va a platicar precisamente de este refugio que ya mencionábamos que ya se está construyendo no se dice donde es por supuesto por razones obvias para cuidar para salvaguardar la integridad de quienes son afectadas pero nos va a platicar de este refugio para que usted tenga todavía otro panorama de que si hay una luz de esperanza si usted está atravesando por un calvario como es la violencia física o psicológica en casa pausa yo regreso somos iguales construimos trabajamos formamos emprendemos la cámara de diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género por primera vez de 500 integrantes 211 son diputadas cámara de diputadas y diputados no conviertas tu coche en un arma si has ingerido bebidas embriagantes no las combines con el volante por tu seguridad y por quienes están a tu lado pide a un amigo que conduzca por ti para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia toma conciencia toma con moderación republicano ayuntamiento de piedras negras quality in piedras negras un hotel de gran tradición en la ciudad nuestras instalaciones cuentan con 135 habitaciones alberca externa y chapoteadero gimnasio centro de negocios así como 4 salones madeiras terrazas reforma y republic que pueden ofrecer sus servicios tanto para eventos sociales como ejecutivos quality in piedras negras ubicados en carretera 57 sin número colonia lomas del mirador para reservaciones llame al 878 7830646 desde ahora en este 2016 los sábados en tu televisión ya no serán los mismos porque desde hoy nos apoyaremos los jóvenes de super channel 22 la secretaría de la juventud y el municipio de piedras negras traen para ti un programa hecho por jóvenes y para jóvenes con todo lo que tú necesitas temas de moda invitados especiales reportajes y música todo a través de poder joven televisión conducido por Diego Herrera Jessica Ibarra Orlando Medellín Jazmín Sánchez y Paul Gamos así que ya lo sabes te esperamos este y todos los sábados de una a dos de la tarde por el nuevo super channel 22 el canal que todos vemos 11 minutos y serán ya a las 8 de la mañana, la temperatura en los 14 grados centígrados, 878122222, ese es nuestro centro de mensajes o bien teléfono en el estudio 7822815, dice muy buenos días, desgraciadamente en mi Veracruz hay muchas injusticias, hagan algo en el caso de la joven pero a estas alturas los muchachos ya han de estar fuera del país, da tanta rabia saber que te pueden pisotear los ricos y nadie hará nada, el caso de los porquis, el caso de Daphne, estos jovencitos, hijos de funcionarios de Veracruz, quienes ya traen pues un currículum víte nada agradable, han sido denunciados que golpearon, incluso se vinculan con un asesinato y ahora violaron a una jovencita, fueron a una playa, la violaron, hay testimonios, hay videos pero las autoridades de Veracruz que es donde se puso la denuncia, nadie ni hizo nada, le tendré de eso más adelante el dato y también de nuestra compañera periodista, obviamente por eso es compañera periodista, una freelancer allá en la Ciudad de México, caminando por una de las calles de la Condesa, lamentablemente también sufrió una agresión sexual, le tendré el video que ella compartió en las redes sociales, va caminando, llega una persona, le levantan el vestido, incluso le bajan la ropa interior, la derriban, le tendré ese video y lo que le dicen en Twitter, que en lugar de respaldarla, muchos hombres la están atacando, increíble la cultura que tenemos en la República Mexicana. 8 y las 8, Ángel Robles Estrada, buenos días, te escuchamos. Héctor Sergio y amigos de Red 22, muy buenos días, un gusto saludarlos en esta mañana, nos encontramos sobre la avenida Américas, donde en unas horas más Héctor Sergio se pone en marcha el programa de revisado mecánico vehicular, este engomado que muchas personas estaban preguntando por él y que hoy a las 10.30 se pone en marcha aquí precisamente sobre la lateral de avenida Las Américas, se estarán instalando los centros de revisión como son habituales, uno se espera que esté instalado en este lugar, el otro en lo que es la matroplaza y también en otras ocasiones estos módulos que se pueden mover a cualquier punto de la ciudad, estarían visitando algunas fábricas de acuerdo a los convenios que se hagan precisamente con estos centros de trabajo, pero ahí está, hoy se arranca este revisado mecánico vehicular ecológico y que obviamente pues no tiene fines recaudatorios, pero sí el mantener hasta ahorita los buenos niveles en el medio ambiente que se tienen aquí en Piedras Negras. Sin duda Hugo, es tú Ángel, es algo muy importante el tema del revisado ecológico y qué bueno que ya se puso en marcha y le habían dado tantas vueltas al tema que ya pensamos que no se iba a implementar. Sí, sí, había muchas voces que ya se habían pronunciado, el regidor del Partido Verde Ecológico de México, Armando Peña Valdés, mencionaba que si bien no se tenían los problemas del medio ambiente como en otras ciudades, por poner un ejemplo en la Ciudad de México, pues había que reaperturar nuevamente este revisado, algunas unidades de taxi, sobre todo que se circulan pues todo el día por las calles de Piedras Negras, son las que pues podrían mostrar algún tipo de problema al momento de sus unidades, con aquello de la emisión de contaminantes, entonces a partir de hoy estará ya vigente este revisado, se estará dando un plazo para que la ciudadanía pueda acudir, lo pueda tramitar, todavía no se ha dado a conocer el monto de este revisado, lo que habrá de costar, pero pues estamos seguros de que será pues módico el precio de este revisado ecológico, de este engomado y que después sí se estarán haciendo algunos filtros para ver que la ciudadanía esté cumpliendo ahora con el revisado ecológico. Sí, es correcto Ángel y sobre todo que hagamos conciencia de que es por nuestro bien, no es un fin recaudatorio como muchos pudieran pensar y que seguramente lo pondrán en la palestra donde dirán no, es que es una forma de querernos cobrar, no, se trata de una cultura, de una cultura ambiental, que ya hemos tocado el tema con quienes son ambientalistas y lamentablemente Ángel, no tenemos esa cultura. Desafortunadamente, tú bien lo comentas el señor Sergio y simplemente hay que mirar a nuestros vecinos, ¿no? Allá al cruzar el puente rápidamente nos ponemos el cinturón, manejamos respetando los señalamientos y allá se cumple también con este holograma ecológico, ¿por qué no hacerlo aquí de este lado de la frontera? Así es que hoy a las 10.30 se pone en marcha este programa de revisión mecánico vehicular, el engomado ecológico que a partir de hoy lo podremos ver ya en muchas unidades que circulan por Piedra Neve. Gracias Ángel por tu reporte y muy pendientes con el revisado, gracias. Buenos días. Muy buenos días Ángel Robles Estrada. Hoy precisamente van a poner en marcha ya el revisado vehicular mecánico ecológico, así que hay una serie de operativos. Ayer nos mandaban a nuestro centro de mensajes, precisamente uno en donde decía, ¿están quitando las placas o hay operativo en contra de quienes no pagaron los derechos vehiculares? No, el operativo que estaban implementando era un operativo de seguridad solamente, un filtro, pero no era ningún operativo contra placas. Hasta estos momentos, hasta este martes 5 de abril, no se tiene conocimiento en ninguna parte del Estado que se haya aplicado un operativo para quitar las placas. Vamos a otro tema importante. Platicábamos ya con la senadora Hilda Flores Escalera de la Educación, platicamos con Yanina Martínez de la violencia que existe en Coahuila, pero sobre todo en Piedras Negras, de la violencia hacia la mujer. El riesgo de ser mujer en Coahuila o en Piedras Negras es un riesgo, de verdad es un riesgo y hay quienes se preocupan por eso. La diputada local Sonia Villarreal Pérez es una de las mujeres ávidas en este tema de cuidar la integridad de las mujeres en Coahuila y en México. Diputada, muy buenos días. Buenos días, Héctor Sergio. Buenos días a tu auditorio. Qué gusto me da saludarle, diputada. Y el tema de las mujeres es muy importante, pero sobre todo en el tema de la seguridad de ellas, que son violentadas física y psicológicamente, diputada. Igualmente, digo, me da mucho gusto saludarte, igualmente a tu auditorio. He estado, gracias a la tecnología, he estado siguiendo ahorita tu programa y efectivamente sí vi la entrevista que hiciste con la senadora Hilda, pero sobre todo vi la entrevista con Yanina, a la cual quiero recalcar el trabajo coordinado que se hace entre la Secretaría de Salud, entre la Secretaría de las Mujeres, Héctor Sergio, entre, bueno, en este caso el Poder Legislativo, y todos nos unimos de manera coordinada a trabajar y eso es lo que da los buenos resultados. Si no, cada quien está trabajando por su lado y realmente no podemos unir esfuerzos para poder disminuir esas estadísticas de violencia que, bueno, pues que existen, tanto en el país como en el Estado y como en la ciudad de Piedra Negra. A mí me gustaría contestar un poco tu pregunta, Héctor Sergio, que he estado escuchando, que la has estado haciendo durante todo el programa. ¿Es un riesgo ser mujer en México? Entonces yo te contestaría que no. Hay violencia familiar por condiciones culturales, pero no es por condición de género. En México, 7 de cada 10 mujeres de 15 años ha vivido o vive alguna situación de violencia. Bueno, digo, sabemos que hay muchos tipos de violencia, ¿no? Digo, está la económica, está la sexual, está la psicológica, está la física, que es la que, bueno, pues la que vemos, ¿no? En Coahuila, 36 de cada 100 y en Piedra Negras, 27 de cada 100. ¿Es alta la estadística? Sí, sí es alta. Sí es alta. Y es alta no nada más en Piedra Negras, no nada más en Coahuila. Es alta en todo México. Entonces, que tenemos que trabajar, claro que tenemos que trabajar. ¿Por qué es cultural? Porque como lo decía también en el excelente reportaje que presentaste, creo que fue una maestra o una madre de familia la que mencionó ahí, este problema empieza desde la casa, desde la hora que empezamos a educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en este tema, ¿no? El permitir que estereotipar las conductas de nuestros hijos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que yo creo que el público que me está escuchando lo va a entender perfectamente. Cuando tenemos un hijo del sexo masculino y que le digamos al hijo, ¿sabes qué? A la hermanita, ¿no? Atiende a tu hermano, levanta el plato de tu hermano. Tu hermano no puede hacer estas tareas domésticas. No sé, estereotipar este tipo de tareas, tú misma lo estás alejando de lo que es una realidad. Tenemos que vivir una situación de igualdad para que de veras crezcamos con este patrón y podamos cambiar esto, ¿no? Sin embargo, seguimos trabajando. Es que también me viene a la mente uno de los ejemplos que usted cita, atinadamente, diputada, y hay otro muy bueno, el que no llores como niña. Casi. Nos vamos, le vamos metiendo una etiqueta al niño y a niña desde muy chiquillos y entonces ya no tienen ellos la sensibilidad para respetar, diputada. Así es. Y aunado, Héctor Sergio, a lo que decía también Yanina, ¿no? Que en el verano se incrementan, o sea, las situaciones climatológicas, la bebida, eso todo, lo del alcohol incrementa demasiado, los estupefacientes, la violencia en el hogar. Imagínate que los niños están creciendo en un hogar donde están viendo que mamá se aguanta los golpes de papá y que los manda a su cuarto a encerrar y que creen que no los están oyendo, pero claro que los niños se dan cuenta. Claro. Y los niños viven en esta situación y mamá se aguanta. Entonces, la niña crece pensando que se tiene que aguantar, ¿sí? Y el niño crece pensando que eso es lo correcto, que ese es el patrón de conducta que tiene que seguir, ¿sí? Entonces, son cuestiones culturales que, bueno, pues que debemos de cambiar. Básicamente es eso, diputada, la cuestión cultural, la educación que damos en casa y con el ejemplo que prediquemos es con lo que vamos a convencer. Decía un exgobernador, es que con el ejemplo se arrastra y es correcto. Claro. Y, mira, por ejemplo, yo digo, yo admiro mucho el hecho de que el gobernador del estado, el licenciado Rubén Moreira Valdés y tanto el presidente municipal de Piedra Negra, Fernando Porón, sean hombres que realmente le están entrando a este tema y que no nomás le están entrando con un discurso, sino que le están entrando con acciones, ¿no? En el caso de, yo quiero recalcar también, que no nada más es la violencia física, ¿eh? Ellos, al decir que están entrándole al tema, también están cuidando situaciones de violencia laboral, por ejemplo, situaciones de violencia psicológica, que, bueno, pues que también desde su punto de trabajo también tienen que cuidar que no se den, ¿no? Porque no nada más es la violencia, este, de los golpes, sino es la otro tipo de violencia que no vemos y que tú mismo ahorita también estabas comentando el hecho de esta reportera, esta compañera de medios de comunicación, bueno, pues que vivió desafortunadamente una situación de violencia y que muchos, lejos de quedarse callados o lejos de apoyarla, pues están tirándole como diciendo, este, no es posible. Sí, tú lo provocaste por la forma en que te vices, es incorrecto. Claro, pero esa es la mentalidad tan corta que tienen algunos seres humanos y que no queremos poner nuestro granito de arena. Y definitivamente para poder disminuir esas estadísticas, tenemos que ponernos todos las pilas en este tema, porque creemos que solamente lo vive cierto, este, cierto gente y que nosotros, porque no la vemos en casa con mamá o con mi hermano, con mi papá, afortunadamente creemos que por eso no existe. Pero claro que siempre tenemos una amiga o un amigo que está viviendo algún tipo de violencia y que podemos ayudarlo. Y lo más grave es que no, lo más grave es que no denuncian, diputada. Ah, bueno, sí, ese es otro problema muy grave, ¿no? Pero vienen otro tipo de cosas que por eso nosotros estamos trabajando en lo que tú mencionabas ahorita, en lo que es el refugio. Sí. Este, muchas mujeres no denuncian o no se acercan a denunciar porque a la hora de ir a hacerlo, van, ponen la denuncia en la pareja o el agresor, siendo hombre o mujer, se dan cuenta que ellas o ellos fueron a denunciar y pues obviamente no entran en un problema en la cual ahorita, actualmente, no existe alguna protección para ellos, ¿no? Entonces, ahora por eso es por lo que se necesita el refugio. Yo voy y pongo la denuncia y en automático, si el agresor es de cierto nivel de violencia grave, ya es cuando ellas pasan al refugio donde, bueno, pues las vamos a estar protegiendo y las vamos a estar empoderando en este refugio. Bueno, salió un artículo de una persona en un medio de comunicación donde ella decía que cómo el refugio iba a separar a una mujer de sus hijas e hijos. Yo quiero recalcar, y se hizo muy, muy puntualmente el comentario, por supuesto que no se separan las mamás de los hijos e hijas, por supuesto que no, o sea, sería empeorar la situación, por supuesto que no, el refugio se acepta con hijas e hijos, o sea, cuando la mujer entra, en automático entra con sus hijas o con sus hijos, ¿no? Y se les provee de alimento, se les provee de ropa, se les provee, los niños siguen en la misma escuela con los mismos compañeritos, solamente que, bueno, entra un protocolo de seguridad, ¿no? Pero, o sea, en el protocolo de seguridad me refiero a que un mismo automóvil con un guardia de seguridad va y los deja a la escuela, la escuela no puede permitir que el papá o el agresor vaya por los niños, sino que siempre están bajo seguridad, y luego los niños se vuelven a regresar a donde está el refugio, donde su mamá está, o sea, obviamente se protegen, ¿no? Ahora, quiero también recalcar que es un servicio gratuito. Eso es importante. Gratuito, o sea, nosotros no vamos a cobrar por este servicio, y digo nosotros porque están las mujeres del Club Rotario de Misión que están trabajando muy, muy, muy de cerca con lo del refugio, por mencionar algunas, está Ludi Villarreal que trabaja ahí con ustedes, que es una mujer sumamente comprometida, al igual que Rosy Guerra y Malena, que, bueno, ellas están trabajando para hacer actividades y para poder tener el recurso suficiente para poder poner a operar este refugio. Que si bien es cierto, tiene fondos federales, y sí es cierto, pero sin embargo, pues hay que trabajar con ellos, y bueno, pues el apoyo incondicional del presidente municipal en esta obra, ¿no? Que él es el que va a hacer todo lo que es la obra de este refugio. Sin duda es un trabajo bastante árduo el que hay que hacer, pero sin duda también, con la colaboración de todos, desde cada quien desde su trinchera, habremos de avanzar en este tema de la violencia. Diputada, le agradezco bastante que haya tomado la llamada de Red 22, seremos muy pendientes de su agenda de trabajo. Al contrario, Héctor Sergio, les mando un abrazo, y pues estamos a la orden, ya sabes, defendiendo a las mujeres. Muchas gracias, diputada Sonia, hasta luego. Hasta luego, bye. La diputada Sonia Villarreal, con este tema tan importante que es el tema de las mujeres, ¿sabía usted que suman 1,976 mujeres agredidas en Coahuila? Ese dato lo dio a conocer la licenciada Lucelena Morales, quien es secretaria de las mujeres en Coahuila, y con quien voy a platicar después de la pausa comercial. ¿Ya fuera de nuevo prepa? La vi, pero no entré. Vayan, está padrísima, está toda nueva y bien equipada. ¿Pero ya te admitieron? Seguro. ¿Qué saben de la tecnológica? Las carreras ya están abiertas, los edificios ya están listos. Con más inversión educativa, en Coahuila avanzamos. Coahuila, un estado que avanza con energía. Para que la producción en nuestros campos se incrementara, teníamos que solucionar un problema, contar con más recursos para apoyar a los productores. Por eso, se reorientó el gasto público y ahora son mucho más los productores apoyados para obtener semillas mejoradas, fertilizantes, capacitación, maquinaria y muchos más. Tú también puedes recibir estos apoyos. Ya abrimos ventanillas para recibir tus proyectos productivos. Acude a tu delegación Zagarpa más cercana. Zagarpa, mover a México. Gobierno de la República. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp, al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo ya. Haz tu reporte. Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano, centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La radio es noticia, y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. 8 de la mañana y ya con 8 minutos. Tenemos una temperatura en los 14 grados, 57 grados. Para hoy tendremos un día soleado con temperaturas máximas, alcanzando los 31 grados, 88 grados Fahrenheit. Mínimas temperaturas de 17 grados, 62 grados Fahrenheit. Para el día de mañana tendremos un cielo parcialmente soleado, con temperaturas máximas, alcanzando los 29 grados, 85 grados Fahrenheit. Mínimas temperaturas de 12 grados, 53 grados Fahrenheit. Para el día del jueves ya tendremos un cielo igualmente soleado, con temperaturas máximas, alcanzando los 29 grados, 85 grados Fahrenheit. Y mínimas temperaturas de 17 grados, 62 grados Fahrenheit. Para el viernes inicio del fin de semana tendremos un cielo soleado, temperaturas máximas, alcanzando los 28 grados, 83 grados Fahrenheit. Y mínimas temperaturas de 16 grados, 60 grados Fahrenheit. El sábado ya pleno fin de semana tendremos un cielo parcialmente soleado, con temperaturas máximas, alcanzando los 27 grados, 81 grados Fahrenheit. Y mínimas temperaturas de 18 grados, 65 grados Fahrenheit. Nosotros regresamos más adelante ya con el último segmento del pronóstico del tiempo. Por lo pronto vamos contigo Héctor Sergio con más Hechos a Detalles. ¡Suscríbete al canal! Han sufrido agresiones, pero acá lo importante es que esas mujeres se han atrevido a denunciar. Eso es lo importante. La cultura de la denuncia, hay que denunciar, hay que señalar, hay que ir con las autoridades, hay que recibir apoyo, hay que tener educación en el tema precisamente de la violencia. Y cuando digo tener una educación en el tema de la violencia es cómo voy a confrontar el problema. No quedarme con los brazos cruzados, cerrar la puerta del cuarto y dejar que se quede todo ese problema precisamente en casa. Hay que buscar ayuda. Por eso el programa del día de hoy dedicado exclusivamente a las mujeres y a los hombres que han sufrido de alguna agresión tanto sexual como psicológica. Un poco más adelante a nuestros amigos que nos están viendo en Los Cinco Manantiales, a nuestros amigos en Guerrero, a nuestros amigos en Eagle Pass y por supuesto a usted que me ve en casa aquí en Piedras Negras, un video de una periodista agredida. También tendremos el tema de los porquis, el tema de Dafne allá en Veracruz, en donde la impunidad reina, en donde lamentablemente la prepotencia y el señor Don Dinero ha podido más que una violación, pisotear los derechos humanos de toda una familia porque cuando se comete un delito en contra de una dama es contra toda la familia y contra la sociedad misma. Son las 8 de la mañana con 11 minutos y le agradezco mucho a la licenciada Lucelena Morales, quien es la secretaria de las mujeres en Coahuila, porque nos tiene precisamente un tema importante, 1,976 mujeres agredidas en Coahuila, la mayoría de ellas afectada por violencia psicológica y física. Muy buenos días, gracias por tomar la llamada, Lucelena Morales. Hola, muy buenos días, muchas gracias por permitirme dirigirme a todo su auditorio y una felicitación por los temas que ustedes están abordando ahí, ya que todo el hablar de esta problemática va generando también concientización y sensibilización de la violencia contra las mujeres. ¿Cómo nos encontramos, secretaria, en el tema de la seguridad para las damas, la seguridad para las mujeres, la estadística que se va manejando de la violencia contra ustedes, ¿se ha incrementado? ¿Qué está pasando? Mira, no hay una forma por el momento de poder hablar de incrementos o de disminuciones. Lo que yo sí te puedo asegurar es que el compromiso del gobernador Rubén Moreira es palpable. Están funcionando cuatro centros de justicia y empoderamiento en el estado y está próximo a abrir uno en Ciudad Acuña, donde estamos esperando la erradicación de los recursos de la federación para iniciar su construcción. Y comentarte que también la secretaría cuenta con módulos de atención. A raíz del 2013, la secretaría atendió un aproximado de 3.300 mujeres. Para el año pasado, 2015, con toda la maquinaria funcionando, los módulos de la secretaría y los centros de justicia, pudimos llegar a una población mayor de las 30.000 personas. Esto quiere decir que cada vez hay más conciencia. Tú lo mencionabas al inicio del programa. Muchas veces el tema, por ejemplo, de la violencia en el hogar, pues se queda en el hogar porque esa era la dinámica, porque así era la costumbre, la naturalización de la violencia, así era. Que lo que pasaba en casa se debía de quedar en casa y era la cruz que le tocó a cada persona. Y entonces no se podía hablar del tema porque era un tema privado. A raíz de la concientización que van tomando las personas y de la identificación de que hay un nombre y un apellido para cada tipo de violencia, que se habla de una violencia física cuando hay golpes, que se habla de una violencia psicológica cuando hay insultos, de un desprecio de la pareja cuando se desvaloriza a la mujer, que hablamos de una violencia patrimonial o económica cuando tiene que ver con los bienes económicos de las personas. Estamos hablando de una violencia sexual cuando no existe sentimiento para tener una relación sexual. Entonces ya se está haciendo una conciencia. Las mujeres están obteniendo estas herramientas para poderlas estar identificando. Y también los hombres están identificando. Hay programas, por ejemplo, el de masculinidad por la paz del DIF, donde los hombres que son generadores de violencia, por así llamarlos, van a reeducarse, van a un tratamiento también psicológico. Aquí es muy importante que lo que hemos estado diciendo es que una vez identificamos que vivimos violencia o si yo conozco a alguien que vive violencia, lo ideal es encaminarla a que tome ayuda profesional, que tome ayuda psicológica, que vaya con alguna trabajadora social, que vaya al módulo de la Secretaría de las Mujeres que se encuentre más cercano a su municipio, para que pueda ser tratada. Esta es la forma ideal en la que podemos estar ayudando a las personas. Primero, con un tratamiento para que ella pueda salir adelante y poder enfrentar las adversidades que está viviendo. Sin duda alguna, secretaria, es importante la cultura que tengamos y que, con el ejemplo, prediquemos en casa. El hecho de no manejar un patrón de ver algo normal, el golpear a una mujer. No, es que mi abuelo lo hacía, mi padre lo hace, y entonces yo sigo con ese patrón, al cabo que es correcto, porque ellos lo hacían cuando es incorrecto. El tema de la cultura, el tema de la educación. Hacíamos una encuesta, secretaria, al inicio del programa, y la mayoría de las damas estaban señalando que muchas veces la violencia se generaba porque no había denuncia, porque no había a dónde acudir, pero afortunadamente ya hay instancias correspondientes en donde las mujeres pueden encontrar eco en sus problemas. Así es, cada vez hay más concientización. Por parte de la Secretaría de las Mujeres, hemos estado trabajando de la mano con todos los servidores públicos de las procuradurías, del sector salud, para que puedan también tener esa visibilización, porque es común, somos servidores públicos, la gente es humana, al fin de cuentas, podemos traer los mismos estereotipos de género, y tal vez cuando es atendida alguna mujer que está viviendo violencia puede ser revictimizada. Entonces, hemos estado haciendo una gran capacitación con los servidores públicos para poder evitar esto. Y por otro lado, una gran alianza con la sociedad civil. La sociedad civil organizada ha podido, hemos podido lograr una gran alianza. Existen refugios en el estado donde la sociedad civil se organiza y ahí atienden a las mujeres, donde hay otras asociaciones civiles también, que también otorgan ayuda psicológica. Este, a todas estas personas, allá en Piedras Negras, bueno, la gran iniciativa de la diputada Sonia Villarreal, que también viene a abonar a que exista un lugar más con una atención especializada a las mujeres que están viviendo violencia en situación, este, pues va a ser muy productivo, este, y todo esto es, como te digo, es por la concientización que se tiene que estar haciendo hacia la sociedad y el dejar de naturalizar la violencia. Las encuestas del 2011 lo señalan, el 80% de las mujeres que vive violencia no denuncia porque normaliza la violencia, porque piensa que es algo con lo que debe de vivir. Sí, es correcto, el patrón que se maneja en casa y no pasa nada, y lamentablemente sigue pasando porque las nuevas generaciones lo ven como una cosa normal y entonces este problema sigue avanzando. Afortunadamente hay instancias y funcionarios como usted que se dedican, que no solamente se preocupan, sino se ocupan en el tema de detener la violencia en casa. Secretario, le agradezco mucho que haya tomado la llamada de Red 22, estaremos muy, muy pendientes de lo que realiza esta dependencia que atinadamente dirige y por supuesto que ayuda bastante a las mujeres en Coahuila. Les agradezco mucho el espacio y la difusión a todas las actividades de la Secretaría. Muy buen día para todas y todos. Gracias, Secretaria, buenos días. Son las 8 de la mañana con 18 minutos, pues ahí está, ya hemos entrevistado a distintas funcionarias en distintos niveles sobre el tema de la violencia a la mujer. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos de la pausa le tendré el video, de una periodista, de Andrea Noel. Ella es coordinadora del Vice News México, es una freelance. ¿Qué quiere decir freelance? Es una periodista independiente, que no trabaja con una sola firma o con una sola empresa, trabaja para varias. Ella, pues, hace investigaciones y obviamente le provee a algunas empresas de comunicación. Pues ella vino a la Ciudad de México y lamentablemente a ella le tocó. A ella le tocó un acto, una agresión física, una agresión sexual. Ese video lo tengo después de la pausa comercial y el tema de Daphne, una jovencita de Veracruz, obviamente de no mucho recurso económico, que fue ultrajada por cuatro jóvenes que la grabaron y subieron ese video al WhatsApp de todos sus amigos. Y usted sabe que cuando sube uno un video a la red, se propaga de ese tema. Y más, cuando regresemos a Red 22, Hechos a Detalle. Eres una persona emprendedora. ¿Tienes gusto por las ventas? Únete al staff de asesores comerciales de Super Channel 22. Ofrecemos un atractivo esquema de comisiones y prestaciones. Interesados, presentar currículum vite en Avenida Jardín 310, Residencial Las Fuentes. Super Channel 22, el canal que todos vemos. En Merco, tres días de frutas y verduras. Martes, miércoles y jueves. Papa blanca a $6.90 el kilo, pierna de cerdo con hueso a $35.90 el kilo y frijol pinto de la olla de $907 gramos a $13.90. Vigencia del 5 al 7 de abril. Merco es más barato. Solo venta en un rodeo. Antes de arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. No quemes basura, ni dejes encendidas fogatas, cigarros o brazos en bosques y selvas. Si detectas un incendio forestal, da aviso a las autoridades. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Desde ahora, en este 2016, los sábados en tu televisión ya no serán los mismos, porque desde hoy nos apoderaremos los jóvenes de Super Channel 22. La Secretaría de la Juventud y el municipio de Piedras Negras traen para ti un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Con todo lo que tú necesitas. Temas de moda, invitados especiales, reportajes y música. Todo a través de Poder Joven Televisión. Conducido por Diego Herrera, Jessica Ibarra, Orlando Medellín, Jazmín Sánchez y Paul Gamos. Así que ya lo sabes, te esperamos este y todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por el nuevo Super Channel 22, el canal que todos vemos. Ya son las 8 de la mañana con 22 minutos y la temperatura en los 14 grados en tiros. Qué bueno que sigue con nosotros en Super Channel 22, el canal que todos vemos. Tenemos 878-1-22-2222, nuestro centro de mensajes, 878-78-22815. Esa es la línea directa. Ahí está Jaciel, Aurora, Hugo, Cristian, Mario. Todos están al pendiente de ese teléfono. Suena y tantán. Lo levantamos inmediatamente. Sabe que el pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Y entonces se hicieron una serie de reportajes. Algunos de ellos, pues obviamente resaltando el trabajo de las damas, el trabajo de una madre de familia que es padre a la vez, que se tiene que ir a trabajar, que tiene que regresar, que tiene que ir por los muchachos de la escuela, en fin. Se hizo el reconocimiento a esas mujeres. Pero también ese día se tocaron fibras muy importantes en la vida de todo país, la seguridad de las mujeres. Esto fue lo que sucedió en la Ciudad de México. Ella se llama Andrea Noel. Ella es periodista independiente. Caminaba por las calles de la Condesa, allá en la Ciudad de México. Y pues iba caminando y esto fue lo que pasó. Va caminando y de repente, estos son unos tweets de lo que ella sube a su twitter. Aquí va caminando el sujeto, le baja la ropa interior y le levanta el vestido y se va corriendo. Esta imagen le dio vuelta al mundo. Este video se hizo viral. El tema, como chiste, pues no causa gracia. Y obviamente, la afectada, Andrea Noel, inmediatamente fue, buscó a las empresas que estaban ahí. Hubo una que afortunadamente tenía cámara y rescató este video. Lo coloca en las redes sociales, se hace viral. Y lamentablemente no se dio con el responsable de esta agresión. Sin duda, el tema fue Trending Topic en el Twitter. Y estos son los riesgos por los que atraviesa una mujer. Acá tenemos otro, dice, buenos días, un señor me siguió a casa y eyaculó sobre mi puerta. Ese es otro Twitter. Y entonces se dieron una serie de Twitters a partir de ese video, donde las damas estaban quejándose de las agresiones que habían sufrido. No ese día, pero sí a lo largo de su vida. Agresiones sexuales. De acuerdo a una cifra del Instituto Nacional de Estadística, un 72% de las damas en la Ciudad de México ha sufrido de alguna agresión, no solamente de este tipo, no solamente física, también mental, psicológica, obviamente. Y estos son algunos de los Twitters. Hace siete días un señor me siguió a mi casa y eyaculó sobre mi puerta. Feliz Día de la Mujer. Ese es uno de los Twitters. Imagínese usted, ahí va otro, en donde la siguen, la critican por haber denunciado, y la critican, ¿sabe usted por qué? Porque esta periodista no es mexicana. Y entonces ponen en entredicho la agresión que vivió, y ahí le ponen, ojalá sigas con tus mini vestiditos. O sea, el hecho de vestirte ya implica que te ataquen, el hecho de que te pongas una falda ya implica a que te ataquen, a que te agredan. Entonces, ¿en dónde está la libertad? Entonces, ¿en dónde está la democracia de yo puedo salir y ponerme lo que yo quiera? Entonces, ¿en dónde está pues mi opción de ponerme lo que yo quiera? Porque estoy en un país libre y soberano, ¿no? Y lamentablemente, hay muchas personas que están criticando el tema de cómo te debes de vestir. Incluso, algunos gobiernos en la República Mexicana están prohibiendo a las mujeres a que vayan a trabajar en minifalda. En la misma Cámara de Diputados, en el mismo Senado, hubo quienes critican a ciertas legisladoras por usar vestidos apretados, que no es apropiado, que ahí no se vale, que ese vestido no es para tal ocasión. Entonces, estamos etiquetando a la persona por la forma en que se viste. Y ahí también estamos incurriendo en una falta. Son las 8 con 27 minutos. Le tengo estadísticas de lo que una página que se llama Vivan las Mujeres nos refleja. Vamos a ver con estas gráficas lo que está viviendo la mujer en México. En un México actual, en un México real, en donde se va del discurso a los hechos, en donde se va de la estadística, que es fría, como todos los números. Vayamos con la primera gráfica, en donde Vivan las Mujeres nos dice, 6 de cada 10 mexicanas ha sufrido violencia. 6 de cada 10. Ese es un dato. Siguiente dato. El 86.5% han sido víctimas de intimidación, el 38.3% han sufrido abuso sexual y el 8.7% han sido afectados por agresiones sexuales. Esta es la violencia en los espacios públicos. Y se lo leo porque en radio obviamente no pueden apreciar estas gráficas y se las detallo con mucho gusto. Estamos hablando de las agresiones que han sufrido las mujeres en los espacios públicos, en la República Mexicana. 86.5% ha sido agredida también. El parentesco del homicida con la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el que me ataca es o no mi familiar. Y ahí viene y es grave la situación. El 23% es mi primo, es mi tío, es mi abuelo. El 26% es mi papá o es mi mamá la que me ha agredido. Y lamentablemente esa persona con quien decido pasar el resto de mi vida, esa persona en donde te casas y dice para siempre juntos, felices y hasta que la muerte nos separe, pues es el 44% del cónyuge o bien el esposo, el que ha sido el autor principal de las agresiones a las mujeres. El 44% de acuerdo a la página de Vivan las Mujeres. Homicidios de mujeres, el 49.1% ocurrieron en vía pública y el 25.8% ocurrieron en el hogar. Pensaríamos que el hogar sería el último espacio o lugar en donde sufriríamos alguna agresión. ¿Por qué es mi casa? ¿Por qué es mi hogar? Por el que tanto soñé y por el que tanto viví y sufrí y trabajé y mucho sacrificio, pues ahí el 25% de las mujeres han sido asesinadas en el hogar. Increíble, pero cierto, de acuerdo a la página, vivan las mujeres. Por eso lo decíamos. Se estima que ocurre una violación cada cuatro minutos. Cada cuatro minutos ocurre una violación de acuerdo a la Secretaría de Salud. No lo estamos inventando nosotros, ahí está la fuente. Una violación cada cuatro minutos. Otro dato importante que le presento, el 91.3% de las mujeres fue víctima de discriminación laboral. No, es que este es un trabajo muy pesado para ti, no vas a poder, este trabajo no es ad hoc a ti, porque eres mujer, tan tan. 91.3% víctima de discriminación laboral. ¿Dónde quedó la equidad de género? El 90.7% ha sufrido violencia por la pareja. Aquí ya es igual, hombres y mujeres. Hay mujeres casadas o unidas que no pidieron ayuda, que no denunciaron, que no creyeron en la autoridad o en la institución y ahí el problema. El 90.7%. Ocho de la mañana con 32 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial, pero en esa pausa le invito a que hagamos conciencia de lo que está pasando a lo mejor no en mi casa y qué bueno, que no pase en mi casa, pero seguramente y como lo dijo la diputada Sonia Villarreal, seguramente conocemos un caso de muchos en donde hay agresión física o mental o laboral o económica y que no se ha denunciado. Hagamos conciencia en la denuncia y tengamos de o demos de un voto de confianza a las autoridades porque ya escuchamos que se están preparando como uno solo para defender los derechos de la mujer. Pausa, yo voy. ¿Por qué compró un Ford Fiesta 2016? Porque te ofrece el motor más potente en su categoría por su atractivo diseño ahora con Camacocos. Te ofrece el mejor rendimiento de combustible y los mejores sistemas de seguridad. Queremos que estén hoy. Visítanos en su agencia Ford Jacobo Rodríguez Motors, Avenida López Mateos y San Luis. Teléfono 7820222. Te esperamos. Lennon se imaginó un mundo donde reinara la paz. Zapata quería justicia, tierra y libertad. Dalí buscó consolidar una corriente artística. Hay personas que buscan cambiar el mundo. Nosotros somos ese tipo de personas. Queremos una sociedad con mayor igualdad, bienestar social y respeto a las libertades, minorías y sectores vulnerables. Somos una izquierda de valores, solidaria, moderna y democrática. Tenemos un lugar para ti. Juntos somos uno. Partido Social Demócrata de Coahuila. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, mensaje, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano, centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878-123-4567. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición desde las siete de la mañana hasta las nueve de la mañana. Segunda edición de dos a tres de la tarde. Tercera edición de seis a siete de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de nueve a diez de la mañana y segunda edición de seis a siete de la tarde. Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado. Veintiséis minutos y serán las nueve de la mañana. ¡Qué rápido se fue el tiempo! 8-7-8-1-22-22-22. Más adelante le tengo unas imágenes de un accidente que lamentablemente acaba de ocurrir. Una volcadura en donde una dama y sus hijos resultaron afectados. Es un carro convertible. Vamos a ver un poco más adelante las imágenes. Acaba de ocurrir a este accidente en la autopista de Allende. Una familia se dirigía a Mazatlán y lamentablemente sufre ese percance. Se vuelca el carro y desafortunadamente hay menores que iban precisamente con su mamá y le tendré las imágenes un poquito más adelante. Pero antes de eso vamos con el señor Ernesto Ramírez Rueda que sigue de fiesta con el Campeonato Nacional de Béisbol Infantil. Adelante Ernesto Ramírez. 8.35 en la mañana yo le agradezco el favor de su estación y por supuesto el segmento deportivo está más que listo para llevarle a usted la información deportiva. Se llevó a cabo un excelente torneo de Tochito Bandera en la categoría varonil este fin de semana aquí en Piedranderas, Coahuila donde tuvimos la visita de equipos de la capital del estado de Saltillo, Coahuila para ser más exactos en donde lejos de los resultados deportivos fue importante recalcar de que bueno pues se llevó a cabo este gran evento en memoria del doctor Jesús Abelardo Espinosa Hernández este gran evento deportivo se llevó a cabo en el campo del club Águilas en donde bueno participaron por nuestra ciudad de Piedra Negras equipos como Capiros, Dragones, Águilas, Ravens, Venom y Wolfpack por Saltillo bueno estuvieron participando Gorilas y Cagua Boys Cagua Boys cabe hacer mención de que es su campeón nacional en esta disciplina deportiva 10 partidos fueron los que se jugaron en este torneo además de la semifinal y final el equipo campeón se lo lleva lo amerita como flamante campeón de este torneo Wolfpack que son precisamente estas imágenes de este equipo que venció a Gorilas de Saltillo por 27 a 26 el equipo de Wolfpack participa dentro de la liga municipal de Tochito Bandera Baronil que se juega también en la unidad deportiva Santiago González donde Rodolfo Ordorica fue el MVP de esta gran final con tres intercepciones Otto Chover recibió el trofeo de campeón del equipo de Wolfpack hijo de nuestro gran amigo profesor Otto Chover y bueno la premiación se realizó la llevó a cabo la familia Espinosa Mesa en este gran evento felicidades este es un evento ya de tradición que se lleva a cabo en nuestra ciudad de Tochito Bandera Baronil y bueno pues como siempre un total éxito por supuesto felicitamos a la familia al comité organizador por llevar a cabo este magno evento y bueno tenemos también gráficos de cómo inició el sueño de estos pequeños gigantes de béisbol que son campeones todo inició a la edad de dos años y medio tres años incluso algunos niños llegaron cuando tenían cuatro años al campito al campito número uno ese que está en la macroplaza bueno pues ellos son mire así recibimos nosotros a estos pequeñitos con una ilusión de pues bueno iniciar su carrera deportiva en el béisbol ahí somos nosotros con unos kilitos de menos pero bueno pues es que uno va creciendo verdad uno va creciendo y ahí está un servidor profesor Juan Manuel Terán fíjate Héctor Sergio esa foto es en más de dos años la verdad recordar es vivir y bueno pues ahí están estos pequeñitos que iniciaban dentro de la escuelita instruccional dentro de sus primeros campeonatos nacionales también así a su corta edad de cuatro añitos bueno pues ahí estaban ya participando en el rey de los deportes del béisbol híjole vemos estas imágenes y nos recordamos todos esos entrenamientos todas esas pequeñas cosas grandes que da el béisbol miren nomás ahí era diversión ahí era amistad y bueno pues la verdad híjole no 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 nuestro reconocimiento a los padres de familia que nunca bajaron la guardia que siempre estuvieron ahí llevando a sus hijos desde ahí desde esa edad mire en el campito número uno de la macroplaza número dos del campo de tibol béisbol en pañales se llamaba esa categoría en donde bueno los papás jugaban con los niños no hombre era un deleite total la verdad los niños no sabían ni por dónde correr si ir por la pelota si ir a pisar la base si agarrar el bate o perseguir a la mamá no no era un show tremendo y bueno desde ahí se empezó a trabajar con esta pequeña gran generación de béisbolistas y bueno pues ahí está el resultado vámonos con más información ¿por qué? porque bueno el presidente de la estación de béisbol del estado profesor Ariel Flores como estuvo de visita aquí en los estudios de Superchannel 22 entrevistado por su amigo Héctor Sergio Barbosa bueno cabe hacer mención de que él nos comentaba de que en el mes de julio está el campeonato para Coahuila de 5 y 6 años podría venir a Piedras Negras escuchemos esta entrevista con el profesor Ariel Flores presidente de la estación Ariel culminan dos campeonatos nacionales de buena manera y vaya ¿no? campeonato para Piedras Negras su primero en esta historia así es o sea bueno con esto ya tenemos 6 años y medio aproximadamente trayendo eventos nacionales este evento realmente es el evento más difícil porque son los niños más pequeños dentro del programa de la Federación Mexicana de Béisbol por eso juntamos las dos categorías en esta ocasión tuvimos 5 equipos de 7 años y 6 equipos de 5 años el año pasado en total tuvimos 10 equipos ahora tuvimos 11 subimos un poquito sabemos que los campeonatos grandes son en julio sin embargo esta es la base de todo el béisbol de nuestro país verdad y que bueno que se dio el resultado después de 6 años y medio bueno Piedras Negras puede ser campeón Sarraperos tardó 40 años entonces está avanzando rápido Piedras Negras ya se le ve el nivel en todas las categorías y ojalá sigan con el mismo entusiasmo de 100 dos grandes finales tal y como se esperaba ¿no? 5 y 7 años realmente fueron dos finales inesperadas o sea equipos que pensábamos que eran víctimas seguras en las semifinales sacaron su nivel sacaron la casta se crecieron y bueno pues ahora son campeones los dos ahora bien profe ¿qué viene para el mes de julio? ¿se llenan los campeonatos nacionales en nuestra ciudad? bueno pues indudablemente que primero vamos a tener algunas reuniones yo quiero a más tardar 15 días si por cualquier causa yo no me entrevisto a más tardar 15 días con el alcalde tengo cuatro municipios que me están solicitando el evento Tierra Negras nos ha apoyado bastante nos ha enseñado cómo deben de haberse de hacerse perdón los eventos entonces eso nos va a servir para cuando vayamos aquí a Sabinas con Lenin con Gerardo acá en Monclova con Ricardo Aguirre en Ramos Arispe o con Isidro López en Saltillo hacer la negociación ¿qué llevamos? llevamos turismo turismo total llevamos deporte ¿verdad? ¿y qué sucede? bueno eso es lo que va a pasar el alcalde de Piedras Negras tiene la decisión en su mano en este momento pero por cualquier causa no puedo comunicarme con él no podemos negociar le agradecemos todo el apoyo que nos ha dado siempre y seguiremos trabajando como no esperemos que este próximo campeonato nacional como ya es tradición en Semana Santa y en el mes de julio que se jueguen aquí en Piedras Negras bueno en este 2016 esperemos que también regrese una edición más pero ahora en la categoría par de 5 y 6 años de edad y bueno ¿qué aparece en Zócalo Piedras Negras en el segmento deportivo? bueno pues el día de hoy aparece que los 4 principales equipos de nuestro fútbol mexicano ya están en las semifinales de la CONCACHAMPIONS esto es como una Champions League pero como que versión así como que más remasterizada ¿no? bueno está la América están los Tigres está el Querétaro ¿verdad? está el Santos por supuesto bueno se definirán finalistas en lo que corresponde a la actividad de la CONCACHAMPIONS y bueno pues los Doyers de Los Ángeles arrancaron el opening day con el pie derecho donde Kershaw el lanzador estelar tuvo una extraordinaria participación un extraordinario inicio de temporada y bueno también en la información local industrial les derrota a Santos de esto y mucho más en un partidazo puede estar informarse en lo que corresponde al fútbol local en donde bueno agradecemos también las notas de nuestros compañeros Juan Flores Chávez quien escribe esta nota Gerardo Rodríguez también supera Garza a Constructora Venegas y bueno en los campos Aguirre hoy eliminatorias escolares mandamos un saludo a nuestro gran amigo profesor Nicolás Contreras Sánchez ganador de la camiseta de los Araperos Saltillo quien dirige atinadamente el fútbol escolar aquí en nuestra ciudad la Academia Santos golea también esta nota agradecemos también a nuestro compañero Gerardo Rodríguez que nos proporciona para el día de hoy en Zócalo Piedras Negras y bueno como usted lo escuchaba hace unos instantes en lo que corresponde a la entrevista de profesor Ariel Flores presidente de la asociación de béisbol de nuestro estado Piedras Negras digno campeón nacional en donde bueno para sorpresa de muchos bueno logró el campeonato en nuestra ciudad de esto y mucho más usted puede enterarse e informarse en Zócalo Deportes en su edición del día de hoy hasta aquí con la información deportiva cuando sale exactamente las 8 de la mañana con 43 minutos a usted que nos ve en televisión y usted que nos escuche en radio muchas gracias nos vemos el día de mañana con mucha más información deportiva Héctor Sergio Los Deportes 17 minutos y serán las 9 de la mañana dice buenos días disculpe ¿dónde están las oficinas de fomento deportivo? pues en la unidad deportiva allá están allá están las oficinas pregunta por Ramón Sosa y si lo logra ver nos manda una foto porque acá no de verdad no ha venido y no lo conocemos faltan 16 y serán las 9 de la mañana vamos directamente con la semana del emprendedor ayer inició esta semana tan importante conferencia magistral del contador público Francisco Juaristi por quinto año consecutivo la Universidad Vizcaya de las Américas Campus Piedras Negras realizó la semana del emprendedor titulada este año lazos de emprendimiento con el fin de dar a los jóvenes próximos a egresar las herramientas necesarias para enfrentar de mejor manera la vida laboral Mónica García Martínez directora de la institución destacó el esfuerzo tanto de los alumnos como de sus coaches además de que en esta ocasión cuentan por primera vez con el apoyo del Instituto Mexicano del Emprendedor pues bueno dentro de esas herramientas y habilidades profesionales está también la de ser emprendedor tener una cultura emprendedora tratar de fomentarlo obviamente sabemos que ser empresario y ser emprendedor no es sinónimo pero que obviamente esas dos habilidades o esas dos herramientas pudieran ser muy indispensables para un joven profesionista en cualquier ámbito y pues en todo México y son los jóvenes que necesitamos para que impulse nuestra ciudad nuestro estado y obviamente nuestro país y pues Universidad Vizcaya con 20 campus que tiene en la república pues se ha tomado la tarea de ser ese granito de arena que contribuye a que sea un México mejor para inaugurar la semana del emprendedor Vizcaya la conferencia magistral estuvo a cargo del contador público Francisco Juaristi Santos presidente de Grupo Zócalo quien tituló su charla Emprendimientos exitosos misma que giró en torno a siete puntos básicos en los que toda persona que quiere ser exitosa debe priorizar como son la familia vocación mente cuerpo y espíritu comunidad actualización amistad y empresa es más que obvio que ni tú ni yo seremos el narco más importante del mundo o el próximo papa pero también debiera quedarnos muy claro que es preciso que pensemos que si podemos lograr que queremos lograr y como podemos lograrlo en nuestras vidas dentro de nuestra propia esfera de acción aquí y ahora en nuestra familia en nuestra calle en nuestra colonia en nuestra escuela en nuestra ciudad es donde estamos llamados a emprender lo que sea que decidamos emprender la diferencia entre lo que me imagino que va a pasar y lo que realmente pasa es precisamente llamada decepción quien tiene éxito se decepciona pero supera esa decepción y sigue adelante quien sea que tú admires como persona exitosa está convencida de que en el preciso momento que deje de esforzarse comenzará su fracaso lo cual la obliga a ser sumamente dedicada hace tres años por motivos que no vale la pena ya comentar tuve que irme de piedras negras de hecho de Coahuila y dejar el periodismo y consecuencia me dediqué a buscar oportunidades de negocios en varias partes del país llegué a la etapa de hacer estudios de mercado en ciudades como Querétaro Puebla Pachuca Cancún y otras tantas pasó el tiempo no encontraba nada ni realmente atractivo ni realmente interesante finalmente por mera casualidad al mismo tiempo se dieron las condiciones para regresar a mi querida tierra y las oportunidades de negocios por un lado relanzamos Super Channel 22 el 24 de agosto del año 2015 por otro lado estamos tratando de diversificarnos estamos tratando de entrar a nuevos tíos en uno de los cursos que hice en la ciudad de México hice una amistad con un hombre que se dedica a proyectos ecológicos y de ahí tomé la idea de crear una nueva empresa aquí en Piedras Negras que es la empresa de Frontera Limpia para Super Channel 22 Armando López Capetillo 12 minutos y serán las 9 de la mañana vamos con este accidente que acaba de ocurrir hace un par de minutos allá en la autopista estas son las imágenes que una persona que circulaba precisamente por la autopista nos hizo el favor de enviarle las imágenes a Red 22 esta es la cruz roja allá al fondo puede aparecer usted del vehículo volcado y hay una familia que viajaba de Piedras Negras a Mazatlán ahí está la dama que conducía precisamente este vehículo en la autopista Premier bueno la autopista no tiene absolutamente nada más que el puro nombre porque la verdad está fatal quizá es la autopista más riesgosa de toda la república y afortunadamente estos pequeñitos con su mamá están bien ahí los podemos ver y por qué pasamos las imágenes de los niños por si usted los conoce y no ha tenido comunicación con esta persona que sepa que están bien el auto se volcó seguramente por el exceso de velocidad la curva es algo pronunciada ya casi fíjate que es ya casi subiendo ahí a Rosita ahí ya llegas es sí es donde va subiendo a Nueva Rosita y lamentablemente pues se volcaron afortunadamente dentro de esta volcadura están bien de salud pero ahí está la dama precisamente los tuvieron que sacar así así los tuvieron que rescatar y también a sus hijos que afortunadamente repito están bien de salud ya llegó la ambulancia ya están siendo atendidos si usted los conoce pues le informo que están bien sí obviamente tuvieron un accidente ahí en la autopista Premier 10 minutos y serán las 9 de la mañana vamos a hacer una pausa comercial y yo regreso con mensajes de nuestra gente que nos ve y nos escucha a través de Red 22 hechos a detalle pausa volvemos alza la mano para que los derechos de las niñas niños y adolescentes sean respetados no esperes exige que tengan derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación salud educación de calidad y sano esparcimiento tú también alza la mano por nuestros derechos no estás solo acércate a la CNDH 25 años junto a ti Holiday Inn Express Piedras Negras es el destino ideal para su viaje de negocios o de placer contamos con 98 habitaciones cómodas y funcionales una sala de reuniones con capacidad de 35 personas estacionamiento privado en cortesía alberca techada y climatizada gimnasio centro de negocios 24 horas y mucho más Holiday Inn Express se encuentra ubicado en avenida Lázaro Cárdenas 2500 esquina de Santa Cruz y calle Arroyo en Piedras Negras reservaciones al 878 783 6040 no conviertas tu coche en un arma si has ingerido bebidas embriagantes no las combines con el volante por tu seguridad y por quienes están a tu lado pide a un amigo que conduzca por ti para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia toma conciencia toma con moderación Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras la radio es noticia y radio Zócalo Noticias es la mejor opción y radio Zócalo Noticias es la mejor opción escucha nuestros espacios informativos primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana segunda edición de 2 a 3 de la tarde tercera edición de 6 a 7 de la tarde todos de lunes a sábado y también presentamos nuestras emisiones dominicales primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde Radio Zócalo Noticias el poder de estar informado Radio Zócalo Noticias el poder de estar informado 8 de la mañana ya con 52 minutos tenemos una temperatura actual en los 14 grados 57 grados Fahrenheit para el día de hoy tendremos un cielo soleado con temperaturas máximas alcanzando los 31 grados 88 grados Fahrenheit con mínimas temperaturas de 17 grados 62 grados Fahrenheit el miércoles tendremos un cielo parcialmente soleado con temperaturas máximas alcanzando los 29 grados 85 grados Fahrenheit mínimas temperaturas de 12 grados 53 grados Fahrenheit ya para el viernes inicio del fin de semana tendremos un cielo soleado con una temperatura máxima alcanzando los 29 grados 85 grados Fahrenheit mínimas temperaturas de 17 grados 62 grados Fahrenheit el viernes viernes tendremos una temperatura máxima alcanzando los 28 grados 85 grados Fahrenheit con mínimas temperaturas de 16 grados 60 grados Fahrenheit y el sábado pleno inicio de fin de semana bueno ya de hecho el pleno fin de semana tendremos un cielo parcialmente soleado con temperaturas máximas alcanzando los 27 grados 81 grados Fahrenheit y mínimas temperaturas de 18 grados 65 grados para que nosotros nos regresamos el día de mañana a través de Red 22 tenemos una cita acuérdense a las 7 de la mañana 7 en punto estaremos en Red 22 con muchos más detalles del pronóstico del tiempo y muchos hechos a detalle 6 minutos y serán las 9 de la mañana el tema del accidente que le presentamos hace un minuto con estas imágenes que nos hacen llegar precisamente desde el lugar de los hechos es una familia originaria de Sinaloa retornaba de vacaciones y sufre una volcadura al llegar a la salida de la autopista Premier en la carretera 57 en Nueva Rosita Coahuila una señora y sus tres hijos resultaron levemente lesionados afortunadamente muy leve volcaron la unidad de la marca Volkswagen con placas de circulación BPD 5540 al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja quienes atendieron a los lesionados afortunadamente las lesiones que presentaban no son de gravedad ya la policía federal división camino se hizo cargo del accidente para indagar las causas de este percance vial 5 minutos y serán las 9 de la mañana ayer el consul general de Estados Unidos en Nuevo Laredo Philip Linderman destacó el trabajo que hacen las autoridades aquí en Piedras Negras el trabajo que hacen en materia de seguridad y esto fue lo que sucedió en este recorrido precisamente que hicieron las autoridades tanto el alcalde como Fernando Johnson con el consul de los Estados Unidos en Nuevo Laredo escuche el presidente municipal por un siempre ha sido un amigo de Estados Unidos nosotros no tenemos un mejor amigo en la zona partidista yo creo que en todo México ha sido mucho en tratar con el desafío que es el pleno organizado y eso nosotros queremos agradecer y seguir en ese mismo camino con el señor que tiene realmente la determinación de ganar la batalla de seguridad cuatro minutos y serán las nueve de la mañana antes de retirarnos vámonos con Mr. Amigo 2016 el profe Pedro y la frase del día pues muy buenos días y sobre todo viva su vida una de las cosas más importantes que estamos observando es que las personas viven muy preocupadas muy enojadas cansadas fastidiadas yo creo que lo importante es que se les ha olvidado vivir y como empezar a poner los ojos en la vida pues definitivamente respire profundo procure estar sereno y sobre todo tome decisiones oportunas que le adecuen la fortaleza que diga usted esto es mi vida y yo creo que una de las cosas a veces pensamos que perdemos el tiempo cuando jugamos con los nietos o con los hijos pues pierde el tiempo realmente las personas que aparentemente pierden el tiempo son las que realmente están viviendo así que pongan los ojos en su vida y evite olvidar vivir este es el mensaje de hoy disfrute su vida es correcto hay que disfrutar la vida que solamente hay una mi querido profe entonces no hay vuelta de hoja bueno el profesor Pedro ya se prepara con abrazando la vida nosotros ya nos vamos gracias por su atención a este programa que fue dedicado precisamente a las mujeres si usted desea que toquemos un tema en particular pues llámenos al 7822815 y con mucho gusto abordamos con detalles ese tema especial Ernesto Ramírez Rueda Jessy de León y quien les habla Héctor Sergio Barbosa Ruiz gracias a nombre de todo mi equipo de colaborador profesional y como siempre muy puntual a la cita en Red 22 hechos a detalle hasta la próxima xhpnw televisión Superchannel 22 el canal que todos vemos a helped la la las cosas lection neces eso Gracias por ver el video.